¿Mi amor? Ay, mi amor, no me puedo conectar con vos. Mi amor, te extraño, te extraño. Atendé, atendé. Con las telarañas de cada rincón, esta desolada y triste habitación será que tengo que limpiar cada recuerdo y tú. Tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que va fui yo, fui yo que no te supe retener, no fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta de cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue. Que yo te perdí. Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Perdóname, entiéndeme. Perdóname, entiéndeme. Perdóname, entiéndeme. Perdóname, si pienso en ti otra vez, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que va fui yo, fui yo que no te supe retener. Perdóname, 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 entiéndeme. Perdóname, me preguntaba, me preguntaba que te había de mi antes de ti. No sé, yo creo que yo empecé a vivir después de que te conocí Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó Queda frío, frío que no te supe retener Perdóname, entiéndeme Y te pienso sin querer Perdóname, entiéndeme